Hey, ¿qué onda racita? Aquí McFly, pues aquí con la novedad de que voy a cumplir años el viernes 19 y la semana pasada pasaron cosas muy chidas, extrañas, raras pasó algo que pensé que no iba a suceder muy pronto y que fue que cambié de iPhone a Android, a la madre, es correcto después de ser un Apple Lover, todavía, ahorita estoy en fase de pruebas ¿a qué me refiero? Pues falta que me guste, agarré el teléfono más, digamos el de moda, el caro el que tiene todo, el que tiene la mejor cámara no sé si, o sea, si hubiera un problema, no sería del equipo sino sería más del uso del Android, del sistema operativo para mí siempre el sistema de Apple, el iOS, el iPhone, el iPad, etc es muy intuitivo, es muy simple, muy tonto, cualquiera de las tías le saben mover entonces, ya había probado alguna vez Android cuando salió el Samsung Galaxy 4 hace muchísimos años pero todavía el Android estaba muy feo y de certé a la semana ya extrañaba mi iPhone entonces, ya he tenido todos los iPhones desde la primera generación, el primerito, pirata, todo o sea, bueno, que teníamos que hacer muchas cosas para que funcionara el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, no, creo que no tuve tuve los Plus, los S y tuve hasta el 10 y ya no cambié los nuevos XR, XS porque pues era prácticamente lo mismo que el X mejorado nada más la verdad es que estamos en julio 2019 y casi siempre pasan en septiembre de que se va a tratar el siguiente iPhone y luego lo venden como en noviembre más o menos entonces, este, mi intención sí efectivamente era migrar al siguiente iPhone si en dado caso valiera la pena en el X, como no lo encontraba no había disponibles lo que sucedió es que me iba a brincar precisamente al último Galaxy Note y dije, bueno, pues ya si no lo encuentro en 10 días, ya me cambio porque era una desesperación que quería fuerza ya el X y no, pues sí como a la mitad de los 5 días ya lo conseguí entonces, pues, deserté y no fui a Android y muchos me dijeron ah, me lo vas a querer porque tienes todo en iCloud tienes todo unido con tu Mac con tu teléfono con todo el calendario los contactos, etcétera, ¿no? y por la facilidad aparte mucha de las gentes mis clientes, amigos y demás muchos o la mitad son, este, Apple y pues, este entonces es muy fácil yo darles un servicio soporte y demás o sea bueno el caso es que pues esta vez fue más que nada por un amigo que se andaba cambiando de teléfono le ofrecían por su teléfono y este salía tan caro invertir en otro iPhone como no tiene necesidad del cell Apple no le pone descuentos nada o sea de nada entonces ¿qué hace? pues bueno pone descuentos en los Androids entonces había un súper descuento con un Huawei que con el P30 el P30 Pro es el más completo ahorita y entonces este pues había una promo muy buena digamos que con el plan haz de cuenta que este el P30 salía sin plan costaba no sé como 23 mil pesos y entonces este con esa promoción te salía en es que me estoy estacionando este ya con este con con descuento te salía como en 15 en lugar de 23 y además te regalaban un teléfono este otro Huawei el creo que es P20 Lite mate que esos andan como en 5 o 6 mil pesos aproximadamente o un watch de Huawei de Android wear este pues al final te costaba ya el teléfono 15 mil pesos más o menos digo 10 mil pesos el Pro en serio el de 256 gigas el de la mejor cámara Leica este con su zoom óptico de 10 X más todo digital no no y un montón de funciones aparte la pantalla más grande muy bonita OLED todo la verdad como equipo excelente pues bueno el amigo lo que hizo fue migrar no quería tampoco quería la fuerza iPhone y me dejó pensando dije bueno me acaban de hablar que ya se venció mi este mi plazo de plan este pues lo que voy a hacer pues lo mismo total no me cambio los vendo el equipo y cuando ya nos diga Apple si vale la pena o no vale la pena pues bueno ya compro el equipo de contado porque pues este lo revendo y revendo los dos equipos o sea yo pensando más en el negocio de pues mejor de una vez para que me espero hasta noviembre o que en septiembre decida ya irme a Android no pues decidí lo hice y y pues me cambié o sea dije no a ver vamos a probar el peor escenario es que a las dos tres semanas si ya no lo aguanto no lo soporto no pude adecuarme que va a pasar pues lo vendo que va a pasar pues a lo mejor lo vendo al mismo precio que salió muy barato nada más o sea en lugar de 23 mil lo vendo en 15 o lo vendo en 17 o lo vendo en 12 o sea jamás pierdo o sea y ya probé entonces la ventaja de probar es no te lo cuentan de si vale la pena o no porque los iPhone la gente con iPhone no se quiere ir a Android y los de Android no se quieren ir a iPhone y si se van regresan vamos a ver o sea aquí ya no es problema del equipo el equipo está genial o sea está muy bueno pero pues el sistema si puede ser un poco complicado que te cambies de un de uno más simple a uno más complejo o a lo mejor no es complejo más bien siento yo que a lo mejor es adecuarte a él el chiste es que no es renuente o sea que tengas las ganas de hacerlo o sea de a ver lo voy a intentar si realmente me afecta mi operación diaria mi trabajo o mi hobby o lo que como ustedes lo utilicen en el teléfono pues entonces ahí sí no es para ti va entonces yo mi iPhone no lo he puesto en venta porque todavía estoy en el periodo de prueba apenas tengo una semana que lo compré en martes pero quise hacer pasar al historial de conversaciones de Whatsapp y quería pasar que el calendario que los contactos que las notas y un montón de cosas y me ha tomado mucho tiempo entonces realmente en uso he tenido con él cuatro días yo creo entonces les puedo ir dando ya un review de lo que voy viendo todavía no tomo la decisión de dejarlo o quedármelo yo creo que todavía me falta como les digo otras dos semanas de perdido pero yo creo que apunta que esté muy bien la verdad el video las fotos que me encanta hacer eso está increíble pero bueno ya les daré un review y por lo pronto si quieren cambiarse es muy buen momento porque la verdad es una muy buena promoción en este caso con Telcel no se las demás compañías y bueno estamos en contacto ¡Rocan!